Velado por una ligera niebla, lo que sucede en el mar, al no verse, no se siente. Pero Greenpeace tiene la misión de poner al descubierto las prácticas de pesca destructivas en las aguas británicas. Durante seis meses, sus barcos patrullarán áreas presumiblemente protegidas cerca de la costa sur, en busca de superarastreros con redes de una milla de largo que recogen todo lo que encuentran por el camino. A un par de millas de la costa, conversamos con David. En su pequeño barco no puede competir, pues apenas quedan peces. Las redes que uso ahora para la macanela son de 300 yardas, cuando antes usaba de 100. Lanzaba la red y en media hora hacía una jornada, pero ahora. Ayer eché la red tres veces. Trece peces. La operación Ash Mittens, testigo del océano, también busca pruebas de esto. La devastación desgarrada y casi mortífera provocada por los arrastreros, que varan el fondo con pesados aparejos de pesca. En el escenario mundial actual, el gobierno del Reino Unido quiere erigirse en líder en la protección del océano, porque tiene todas estas áreas marinas protegidas que rodean su costa. Pero dentro de esas áreas, aún te permiten hacer prácticamente lo que quieras. Y estamos viendo pesca de arrastre, es decir, arrastrando redes por el fondo del mar. Estamos viendo dragado, y estamos viendo todo tipo de pesca destructiva, que es completamente insostenible. El Reino Unido ha reservado 64 áreas en alta mar que, sobre el papel, protegen hábitats como los arrecifes y corales. Pero en 62 de ellas, el año pasado los arrastreros barrieron el fondo con pesados aparejos de pesca durante un total de 68,000 horas. Lo cual representa un aumento del 10% desde 2019. Greenpeace quiere que se prohíba esta práctica en las áreas de conservación. El océano se recupera rápidamente una vez que recibe la protección adecuada. Las investigaciones sugieren que dentro de cinco años ya hay tantos peces que se extienden a las áreas circundantes donde los barcos de pesca pueden operar. Un beneficio mutuo, tanto para el medio ambiente como para la industria. El gobierno estudia unos planes para prohibir a los arrastreros que remolquen sus aparejos de pesca en el fondo de cuatro zonas de conservación. Greenpeace dice que esto no es para nada suficiente. El 30% del océano necesita una protección significativa para sostentar la vida marina y para mantener el pescado en el menú. Thomas More, Sky News, New Haven.